¡Suscríbete al canal! Aquí veis como pillo el maletín en la cual nos da las órdenes de campo que debemos de hacer para que nos toque el paquete de ayuda Y como os iba diciendo, ya muchos sabréis de que hay ciertos mapas en el que haciendo estas órdenes y tirando el paquete de ayuda Pues te puede tocar la raya oculta, tipo chem, pero no actúan como la chem matando a todos los contrincantes Sino a los que están fuera del mapa, o sea, fuera del mapa, que pedrada A los que están fuera de las casas, ya que el que está dentro de casa no lo mataría Pues esos mapas son este exclusivamente, el mapa de Siege También salen en el mapa del Warhap, el mapa de Sovereign y en el mapa de Stixson Que ese es el único mapa en el que actuaría como la chem matando a todo el enemigo Y destruyendo el mapa a la misma vez Esta partida la jugaba con la Remington R5, ya está viendo Fusil de asalto con espuñadura, freno de boca Y de secundaria llevaba la P226 Tubales Y pues como os digo, no es una gran partida No es una partida muy espectacular Quedo positivo, esto sí es verdad Aquí vemos la primera baja que me dejó Muy bien Y ya como veis en la parte inferior izquierda Ya solo me quedan dos bajas no rayas para obtener el paquete En este mapa voy rondando mucho la parte de fuera Ya que siempre que voy por el centro, siempre que voy más a saco Me suelen matar bastante Y me he fijado en grandes jugadores Y siempre están russeando por los estuarios de los mapas Entran muy poco por el centro Pues últimamente me he dedicado a hacer lo mismo No me gusta ya que veo poca acción Usted suele ver poca acción en verdad Pero sí es verdad que te sueles sacar bastantes rayas Sueles ir bastante bien Ahí ya vemos la segunda baja que me hago Y aquí ahora es donde veo a este chaval Que no le da tiempo a levantar Esa arma y ya cumplo el objetivo Estos perros Peros, estos perros Estos perros que parece que llevan chaleco antibalas triple Es una barbaridad Aquí vemos como ahora vamos a tirar el paquete de ayudas Suelo mirar bastante hacia arriba Porque últimamente cada vez que tiro un paquete Se me queda en los techos Sí, ya vale Vaya ignorancia Pero me suele pasar últimamente Incluso en el mapa de Strixon Consigo hacer los objetivos Aquí vemos como ahora aparece ese simbolito de la KEM Tengo la raya este Ataque de misiles Pues como se iba diciendo En el Strixon Hace unos días Saco el paquete Lo tiro Me cae Y justamente cuando lo voy a pillar Veo que era la KEM Y me vuelvo loco a matarlo Sin cubrirme un poco Me mata Me quitan el ataque Y la verdad que Fue muy Un enfado muy muy grande Ya que tenía la KEM En un paquete de ayuda Pero era la KEM En el Strixon Había sido bastante chulo Aquí vemos como os digo Siempre voy por los exteriores Más despacio No campeando Más despacio Para intentar Poder Sacarme mejores partidas Aquí vemos como llevo un 4-1 Partida empezada Aquí me matan Y ahora cuando renazco Es cuando tiro el ataque Y escuchemos su sonido Que es muy bonito Muy espectacular Ahí lo tenemos Ataque Horacon Aliado Esa es una de las rayas ocultas En el que sale en este mapa Precisamente de ciegue En los otros mapas aún No me los he sacado Sé que en uno en el Warhub Son como un Ataque de morteros Y en el de Sovereign Por lo que me han dicho Como que se destruyen las tuberías Se queda todo como Como con humo O algo de eso Creo que es Pero bueno Llevarles Espero que Os haya gustado este vídeo Este Esta raya oculta Últimamente Pues No estamos subiendo tantos vídeos Como subimos al canal Fallos de Conexión Muchos Mucho ajetreo Ya que estoy solo Ya que Mario Por el tema de las clases Y del instituto Pues no puede Estar grabando Ni hacer nada Y lo que si tenemos en mente Es intentar hacer Algo en plan serie Aún estamos buscando Que tipo de serie hacer Para que quede bien al canal Una de las series Que nos estamos planteando Y las estamos estudiando Es hacer un análisis De armas Killa de armas En la cual Diremos un poco Pues De donde proviene Su función Unas cositas así Pues no sé Aquí vemos como matamos También a través de las paredes De piedra Es espectacular este juego Y pues Es el tipo de series Que vamos a intentar Crear para ganar Sobre el tema Del Call of Duty Ghost Y pues Que más Ya no sé Que más Contaros ya Sobre Sobre Este gameplay Ya habéis visto El ataque Oragón No ha sido una gran partida Ya vale Espero que os haya gustado Al final os pondré Como termina Mi resultado Y espero que os haya gustado Like, favoritos Y vemos en el siguiente vídeo Hasta luego